Bueno, vamos a ver, no sé cómo empezar este video, no sé cómo empezar esto, ¿bien? En el último tiempo no estoy bien, en el último tiempo, los últimos, el último mes, los últimos meses no me siento bien, no estoy bien. En parte es algo personal, o sea, es cosas que me pasan a mí, y en parte tiene que ver también con YouTube, también con mi contenido, ¿bien? Por la parte personal, yo siempre tomé YouTube como una válvula escape, como un poco, libera un poco tensiones, y porque es algo que me gusta, es algo que hago porque me gusta, porque es un hobby, ¿bien? Pero hay un momento que ya ni siquiera eso, ya no me siento bien de esta forma tampoco, ¿bien? En el último tiempo ya directamente no estoy, ya no estoy, no me siento a gusto, no me siento contento cuando estoy, no me siento bien cuando estoy haciendo los videos, ¿bien? De hecho ya en los últimos videos estoy mirando directamente, es como directamente en los últimos videos aparezco tomando cerveza y medio copeteado ya directamente en los últimos videos, es como ya empiezo con la cerveza y ya es como ok, es como no, no, no. Cuando yo no preciso tomar, no preciso tomar alcohol, no preciso para nada, para estar bien, entonces como que ya estoy directamente, ya estoy, ya desde el punto que no, ya no, no sé, ya no soy yo directamente ya, entonces no, no quiero. Y por otra parte también veo que no sé si es, en parte yo veo que eso afectó también en el contenido de mi canal, porque ya veo que ya incluso haciendo videos más cortos, la gente ya no me ve tampoco, ¿bien? O sea, ya no me vean, me fijo mis estadísticas y veo que mis videos siendo cada vez más cortos y trato de compactar más la información, trato de ser un poco más conciso y así y todo, no sé, sigo viendo que mis videos, la gente no lo mía más de dos minutos o una cosa así, un video de diez minutos, no lo mía más de dos minutos y no sé si es que subo muchos videos o qué, no sé qué es realmente lo que está pasando, ¿bien? Y ya le digo, yo directamente ya no me siento cómodo, ¿bien? Y ya veo, ya qué sé yo, yo le digo, para mí YouTube es una válvula de escape, pero yo voy ahora y veo, y los comentarios que veo son tres o cuatro comentarios y no es lo mismo, antes era otra cosa, no sé, es como que, entonces, entre lo personal, o sea que ya yo no estoy bien, a nivel personal no estoy bien, Y también un poco esto de que siento que cada vez estoy llegando menos gente o que cada vez me mira menos gente, porque de hecho es notorio, de hecho, mis videos de hace dos meses o de hace tres meses atrás tenían mucho más vista que los que tienen ahora, entonces es como que no sé qué pasó, ¿bien? ¿Por qué cayó tanto las visitas? No sé, si no les gustó, cómo cambié yo el contenido, no sé, no entiendo qué fue lo que pasó, y ya está, ya no directamente, ya no... Voy a dejar, voy a dejar, voy a dejar YouTube, no para siempre, no para siempre, seguramente me va a tomar un mes, lo que queda diciembre, enero, en febrero, veré si vuelvo con el canal, si vuelvo, si tengo ganas todavía de hacer videos, Porque de hecho es que yo no quiero hacer videos por obligación, no, no tengo, y últimamente yo siento que estoy haciendo videos por obligación, tengo temas de que hablar, sí, pero estoy haciendo los videos por obligación, como por hacerlos nada más, y estoy pasando los temas por arriba, y yo no me siento cómodo, no me siento feliz trabajando de esta forma, ¿bien? Y tampoco me gusta mucho eso de salir en los videos tomando alcohol, ni mucho menos, ¿no? No me gusta, no me gusta, entonces es como que ya digo, voy a dejar, no es un adiós, sino que es un hasta luego, si pasa este tiempo, si pasa diciembre, pasa enero, y yo veo que puedo volver, o sea, que estoy dispuesto a volver, tengo ganas para volver, tengo cosas de que hablar, y veo que hay gente que quiere que vuelva, ¿bien? Volveré, ¿bien? O sea, obviamente yo voy a seguir estando ahí, voy a estar en los comentarios, o sea, voy a seguir revisando todos los días, o día por medio, por lo menos, pero seguramente todos los días, los comentarios, a ver qué dicen, contestándoles, dentro de lo que pueda, pero no voy a subir más videos, ¿no? Los videos van a ser esos que están ahí, ya está, ¿bien? Me tomaré esta, ya digo, este mes, en mes de enero, para poner mis prioridades en orden, y decidir si voy a seguir o no, ¿bien? Y seguramente plantearme hacer algún cambio, algunos cambios, alguna idea nueva, o enfocar de nuestra perspectiva las mismas temáticas, o lo que sea, ¿bien? Pero preciso ese tiempo, preciso un tiempo para ver cómo sigo, para ver si sigo, ¿no? Entonces me tomaría enero, y si enero veo que sigo, ahí hasta enero, hasta que termine enero, yo no voy a decir si ni si, no, si sigo o si no sigo, ¿bien? Me tomaría ese tiempo, voy a ver si puedo mejorar mis cosas a nivel personal, y si tengo, sigo teniendo ganas en subir este contenido, porque al fin y al cabo ya digo, yo con este contenido no gano nada, básicamente, desde el punto de vista monetario no obtengo ningún reto, más allá de, no, entonces es como que lo hago porque me gusta, y de partir del momento que ya me siento, siento que lo estoy haciendo de forma obligada, ya no está bueno para mí, ¿bien? Así que, si no nos vemos, feliz año, no nos vamos a ver seguramente, feliz año, nos vemos en febrero, en febrero nos veremos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!